¡Suscríbete al canal! 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 o a pasar página de un romance, lo que sea, un nuevo comienzo, por así decirlo, cuando se corta el pelo. Pero repito, es como un autoengaño, porque mismamente Saki se siente algo, no se ha olvidado de él, lo que pasa es que quiere hacerse, forzarse a olvidar de eso, para que no ocurra nada. Claro, Saki se va a la brujería, se corta el pelo, y lo tiene cortito, en plan de... ¿Qué cojo? Ay, Dios, yo aquí en este momento me quería morir, de verdad, me quería puto morir muy fuertemente. Así que nada, luego vemos otro enfoque, vemos que está caminando, como lo vi antes de sus recuerdos con el pelo y tal, ese olvido recuerdo que ha habido todo ese tiempo, desde que ha llegado a casa y tal, y luego busquetea el diario al mar, con lo cual pues lo acaba tirando para que se pierda, y ahí acaba, luego nos enfoca de nuevo otra vez en la casa, y Yuto está flipando, obviamente, y todos estamos flipando, ¿por qué coño te cortas el puto pelo justo, Saki? Encima lo medio rechazas sin querer, porque no querían ni rechazarlo, pero lo quedaba rechazando para protegerte, y para proteger todo lo que hay en la familia, y al final pues lo que hace es decir, bueno, me voy a cortar el puto pelo, para que piense que, oye, le he olvidado, toma por culo. Saki, mando a Marín para que te pegue, te lo juro. Pero repite, no os preocupéis, yo sé cómo van las cosas en la novela, así que en el anime ahora mismo estoy irritado, pero pienso en la novela y digo, ah, está bien, está chido. En fin, capítulo número 10, conexiones y arrepentimientos. Esta palabra es lo que vamos a destacar en el capítulo. ¡Arrepentimientos! En el segundo semestre se acerca la fecha de entrevista a tres bandas de Saki y Yuta. En la escuela, los dos ocultan el hecho de que son hermano y hermana. Sí se sabe que a Kiko, su madre, su relación quedará expuesta a quienes lo rodean, pero, hostia, puto. ¡Ah, que se van a reunir con los padres! ¡Bueno! ¡Me cagas! ¡Me re cagas, amigo! ¿Cómo que van a ir los padres? ¡Ay, la verga! ¿Arrepentimientos se la refería a arrepentimientos de no haber dicho que son hermanos? No sé. Bueno, vamos aquí a Kiko, a la madre, con Saki hablando en la mesa, están dialogando y... ¿Qué van a hacer? Vamos aquí a Saki con Yuta sonriendo. Divirtiéndose otra vez de nuevo. No sé yo, ¿eh? Tengo que ver a Saki un poco contenta. A ver, le queda a puta madre, no me voy a mentir. Le queda el pelo de puta madre en corto. Pero, joder, si aquí de verdad tienes que cortártelo. Y aquí vamos aquí a Yuta hablando con su padre en el cuarto. Parece el cuarto, no en la cocina. Y está hablando y... Puedo que cosa más. Y más creo que es esa reunión... de padres, así que... Puedo que cosa más. Vemos aquí a Maya. Lo sigo diciendo. Veo a Maya y digo, joder, a Maya la ves normal, luego la ves en bikini y digo, ¿Dónde la han bufeado? ¿En qué momento Maya estaba bufeada? Que alguien me lo explique. Así que... Pues nada. Vamos con avance porque me voy a cagar en todo. Ah, siempre se me olvida aquí, de verdad. Y es fallo mío. Siempre se me olvida que tiene aquí dos avances, de verdad. Siempre se me olvida. Si es que tiene dos avances. El de YouTube y el normal. Como soy menchito, pues... Se me olvida. Vale. Venga, vamos allá. Publicidad, para, 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 para. Por un momento había leído Prohíbe Estados Unidos en Jair. Yo digo, Dios, qué bendición. Nada, mentira, gente. Bromas, jodas, jodas, jodas. No me funen. Si me dejáis avanzar, estaría guapo. Así como detalle. Ah, si tiene que estar en play. Si no, no funciona. Vale. Vamos con avances, señores. Vamos con avances. Así que el futuro ahora lo comentamos. Si realizamos el primer avance de todos, que no está por el capítulo de... Mañana. Si iba a decir para el jueves. Es que mañana es jueves. Vale. Bueno, ya es jueves, mujer. No sé si esto. Es que el título, te lo juro, eh. Te lo juro, el puto título me tiene... Pero me tiene rayadísimo. Lo de relaciones y arrepentimiento. O sea, de todo, la palabra... Es que ya no es relaciones. Relaciones vale. Pero la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que me raya ahí bastante. De verdad. Es lo que me está puto rayando bastante. Vale. Vamos a empezar. Vamos aquí a Saki en clase. Enseñando a todos que corta el pelo y tal. Y va a querer estar pecando el motivo. Vamos a Yutan deprimido. Se le ve deprimido. Vamos aquí hablando con Scioli y tal. En la librería. Y vamos aquí con la madre. Y vemos que está un poquito triste Saki. Episodio número 10. Relaciones y arrepentimiento. Te lo juro. Es que me raya, eh. Me puto rayo. Tú lo cojones. Me está puto rayando. Vale. Disfruta el avance largo. Y ahora comentamos. Paso 2-1-2-2-3-3-4-2-1-2-3-4-2-5-2-3-4-2-5-5-4-4-1-2-5-2-4-5-5-5-6-6-6-6-6-6-9-x3-s. ? O seSí. Buenasher. O se ما sí? Buenas preocupes. Gracias a San Pablo. Pueme subir loack. Y ahora veis a San Pablo. No sé, veo los avances y cada vez los veo más depresivos, no, te lo juro. A ver, para empezar vamos a estar aquí hablando con la madre, con la Kiko, están hablando un poquito así por encima y se ve un poquito decepcionada pero como que no, o sea, como que no le gusta algo a Saki. Eso es en clase, vemos aquí que está en Maya, hace un torneo en Maya y tal, y vemos también a Saki que está ahí también, pero es como una reunión de un trabajo, puede ser, no lo sé. Vemos aquí que ahora están de noche en una casa, Yuta, y Saki están contentos y tal, animados, me vencen contando sus sentimientos de Yuta, se ve un poquito nerviosita Saki, y a la vez triste, un poquito seria triste, melancólica más que nada, y aquí la vamos a cazar el pelo. No sé yo, pero el haberse cortado el pelo, ya te lo digo yo, que ha sido una cagada monumental Saki, ya te lo digo yo, que me da a mí que va a traer malas consecuencias. Bueno, así que nada más gente, yo aquí lo dejo, y nos vemos en el capítulo para hoy. Así que ale, hasta la próxima. ¡Gracias!